El Papa Francisco visitó Kazajistán en medio de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa con un claro mensaje, amplificar el grito de tantos que imploran la paz. Francisco llegó a Nursultan para participar en el encuentro de los líderes de las regiones mundiales y tradicionales que se celebra cada tres años en el país, desde donde junto a los otros representantes religiosos se elevará una petición de paz. En su primer acto público, tras la reunión con el presidente kazajo, Francisco se presentó como peregrino de paz en busca de diálogo y unidad. El Papa recordó que Kazajistán, que comparte fronteras con China y Rusia, entre otros países, se configura como una encrucijada de importantes intersecciones geopolíticas. Y es que Kazajistán tiene una posición neutral ante la guerra y se ofreció a mediar al inicio del conflicto. El Papa expresó su estima por un país que ha renunciado a los armamentos nucleares, así como ha apostado por el desarrollo de políticas energéticas y ambientales centradas en la descarbonización y en la inversión en fuentes renovables.